Es el canto de mi tierra, pedacito Nicaragua. Hola, hola estimados televidentes, el día de hoy nos trasladamos hasta las instalaciones del Colegio Público Augusto C. Sandino, un lugar que se ha podido posicionar de excelente manera en el departamento de Ginoteca a través de diferentes concursos. Pero para esto me gustaría hablar con su director Mauricio Gutiérrez, que nos va a estar comentando un poco de qué manera se han estado preparando. Bienvenido. Gracias, buenas tardes, gracias por visitar el colegio. Gracias a Inotv que siempre está sobre la jugada, verdad, todas las actividades que realizamos aquí en el INAX. Nosotros como colegio estamos orgullosos porque hemos obtenido tres lugares con los muchachos, participando a nivel municipal, como es la Musa de Ariana, primer lugar, como es la Liga del Saber, primer lugar, y ayer obtuvimos primer lugar con la chica Sandino 2023. Vemos que el Colegio Público Augusto C. Sandino del departamento de Ginoteca ha ganado bastantes premios, tal como usted lo mencionó, chica Sandino, Musa de Ariana y también lo que es la Liga del Saber, concursos que se han realizado a diferentes tiempos, en diferentes maneras y con diferentes muchachos. ¿De qué manera ellos se preparan? Bien, los muchachos los motivamos, verdad, desde el primer día de clase, con el apoyo de los maestros, para que ellos los motiven a ellos también, los padres de familia, y ellos se dedican, verdad, al 100%, todas las tareas que les asignamos para que ellos den la cara por el centro y se sientan orgullosos de estudiar aquí en el Colegio Público Augusto C. Sandino. Dos docentes siempre formando parte de esa enseñanza que continúan los muchachos y enfocándose con esa visualización de continuar ganando y poniendo en alto al colegio. Es correcto, así es. Recordemos que la educación es compartida, padres de familia, estudiantes y docentes. Entonces nosotros aquí estamos haciendo el triángulo, verdad, con todos los padres de familia, los estudiantes y los docentes para que ellos participen, representen al centro y si se obtiene un lugar, bendito Dios, pero si no obtenemos un lugar, ellos, verdad, tienen un valor que es cómo participar en diferentes actividades, verdad, para que ellos demuestren sus talentos y habilidades que les han enseñado los maestros y los padres de familia. Excelente y me imagino yo que ya se encuentran con próximos concursos visualizados. Es correcto. Primeramente Dios, para el 18 de mayo que tenemos el aniversario del centro, cumplimos este 43 aniversario de fundación y también lo que es el natalicio del general Augusto C. Sandino. Nosotros siempre con las chavalas participamos y seleccionamos un estudiante por cada sección que es la que va a representar a cada sección como es la elección de la reina del centro, verdad, del 18 de mayo. Platiquemos también de las actividades que se estarán realizando en homenaje al general Sandino. Bien, anteriormente nosotros realizamos lo que son dibujos, verdad, alusivos a Sandino, dibujando y pintando a Sandino, también la biografía a Sandino en el Aula TIC, donde participan todas las secciones, 15 minutos cada sección. También realizamos el acto, verdad, dedicado al general Sandino, como estuvo con dramatizaciones, acrósticos, poemas, cantos, bailes y diferentes actividades para que los niños estén motivados y conozcan la biografía de nuestro general Sandino. ¿Cuál sería el mensaje que usted le envía a todos los estudiantes para que continúen enfocándose y empapándose de conocimiento sobre nuestra historia nicaragüense que nos identifica? Bien, que nos sintamos orgullosos de ser nicaragüenses porque en Nicaragua hay bastante historia, hay bastante cultura, verdad, y que todos los estudiantes de primaria, secundaria, siempre demuestren esos talentos, verdad, como es en cultura, como es en dibujo, como es en baile, en diferentes actividades, porque ellos son el futuro de Nicaragua y ellos son los que pueden demostrar qué talentos tenemos en Nicaragua para que lo demuestren a nivel nacional e internacional, si se puede. Excelente, muchísimas gracias por sus palabras y nosotros vamos a continuar ahí platicando con los muchachos para que nos cuenten sobre su experiencia. San Dino es lucha, paz, amor y revolución. Nos encontramos ahora muy bien acompañada con la ganadora del concurso Chica San Dino a nivel municipal. ¿Cuál es tu nombre? Sharon Espinosa. Háblanos un poquito cómo fue la experiencia al momento de vos participar. Pues sinceramente no se lo voy a negar, estaba con mucho nervio, pero ya cuando uno ya se sube al escenario ya entra como que esa inspiración y uno se deja llevar por su sentimiento y por cómo se puede defender así como San Dino se defendió. ¿De qué manera te preparaste vos para ese concurso? Con ayuda de mi profesora, los chavalos que me ayudaron en la dramatización y bueno, principalmente con mi familia porque ellos fueron los que estuvieron ahí mientras yo estaba ensayando y practicaba. También me ayudó mi sección, no lo voy a decir que no, ellos me apoyaron en varios sentidos. También el colegio me apoyó en lo del traje y pues la colaboración para lo del maquillaje y el resto de cosas. Siempre apoyando al Colegio Público Augusto C. Sandino en sus diferentes actividades. Sí, eso sí, siempre me ha gustado, yo siempre de pequeña he apoyado en todo tipo de sentido, en poema, en acto, en baile. Siempre me ha gustado estar ahí con el instituto y apoyar. ¿Cuál es el mensaje que le enviarías a todas las chavalas para que se animen a participar de los diferentes concursos y representar al colegio? Sería más que todo de que dejaran el miedo porque más que todo es miedo lo que tienen, a que la juzguen. ¿Por qué no lo voy a decir? Aquí en el colegio Augusto C. Sandino hay mucho talento, mucho talento que por en vez de que los chavalos lo esconden por tratar de evitar ser una burla o algo así. Así que el mensaje es a que pierdan el miedo y que continúen participando. ¿Eva era rubia? No. Con negros ojos vio la manzana del jardín, con labios rojos probó su miel, con labios rojos que saben hoy más ciencia que los sabios. Con ese lindo poema nos encontramos ahora con la ganadora del concurso municipal de la Moza Ariana. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es María Belén Esquivel Corea. Háblanos un poquito de cómo te sentiste vos a hacer y escuchar de que la ganadora fuiste vos en el concurso. Fue bastante emocionante. La verdad sí estuve trabajando duro con mi maestra, docente Itmar Ablandón, y sí fue un orgullo para el centro y para todos, para mi familia también. ¿De qué manera te estuviste preparando? ¿Cómo hiciste para estudiar tanto sobre el príncipe de las letras castellanas? ¿Y cómo fue el proceso hasta vos llegar a ser el ECO? Pues creo que lo primero es tener ese amor y esa pasión por declamar, por eso, con ayuda de la docente, profesora Itmar, un gran apoyo, ayuda y eso. Me gustaría que le envíes un mensaje a todas tus compañeras, a todas las niñas, estudiantes y también a los muchachos para que continúen empapándose del conocimiento de las letras castellanas de nuestro príncipe Rubén Darío. Bueno, primero que lo hagan con pasión y con amor, creo que esa es una de las cosas, porque yo la verdad no tenía ni idea de que iba a ganar, o sea, yo lo hice con todo lo que yo tenía, con lo que me gustaba, con lo que aprendí, y pues eso, que lo hagan primero con amor y prepararse para eso. Y ahora me encuentro con los muchachos representantes y ganadores de la Liga del Saber, muchachos que tienen mucho conocimiento y para ello me gustaría iniciar a platicar de cómo fue la experiencia en la Liga del Saber. Bueno, buenas tardes, Grey. Bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Durante cinco años consecutivamente hemos ganado lo que es el primer lugar de la Liga del Saber. Nosotros como estudiantes nos sentimos orgullosos de representar al INAX, que con honor lleva el nombre del General de Hombres Libres, Augusto César Sandino. Además, al participar de una Liga del Saber, nosotros estamos manteniendo vivos los ideales de Sandino. En el INAX nos han fomentado mucho lo que son los ideales de Sandino, como también mantener el centro más limpio. En los décimos y un décimo grado fundamos lo que son las cooperativas y lo que es la alfabetización. Entonces, en cada acción que nosotros hacemos como estudiantes, mantenemos vivos lo que es el legado del General Sandino. Excelente, vemos que todos los estudiantes, así como los docentes y todo el personal del Colegio Público Augusto César Sandino del Departamento de Ginoteca continúa saliendo adelante y posicionándote de excelente manera, pero también con sus muchachos que continúan absorbiendo los conocimientos. Pero me gustaría saber de qué manera en sí ustedes se prepararon para ser los campeones de la Liga del Saber. Bueno, primeramente nos hemos preparado a través de nuestros maestros que siempre han estado ayudándonos, mostrando la iniciativa de cómo competir en esta Liga, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues en todos los concursos hemos obtenido el primer lugar donde se ha destacado el INAX siempre en estas Ligas del Saber. ¿Y cómo fue la sensación que ustedes sintieron al momento de decir los ganadores del primer lugar es el Colegio Público Augusto César Sandino? Bueno, nos sentimos orgullosos, agradecidos, ¿verdad? Porque hemos obtenido el primer lugar y qué mayor sensación de que nosotros venimos del INAX, estamos preparados, teniendo conocimiento del centro donde hemos venido. ¿Y cuál es el mensaje que le envían a todos los muchachos que nos están viendo en este momento? También si quieren venir a estudiar acá al Colegio Público para que se animen y para todos en general para que continúen participando de las actividades que acá se realizan. Bueno, el mensaje es que aquí en el INAX fomentamos lo que son valores del respeto, del carisma, el amor a la patria primeramente. Y aparte de ser un centro con una infraestructura bella, de aquí salimos profesionalizados, diríamos, y con una gran enseñanza donde los maestros a través de la educación nos enseñan más allá de nuestro compromiso como estudiantes. Nos encontramos ahora con una de las docentes que se ha sabido destacar acá en el Colegio Público Augusto C. Sandino, Master Ixmara Blandón. Cuéntenos un poquito de la manera como usted estuvo preparando a los alumnos para dar y salir adelante con estos concursos. Bien, siempre trabajando con el rescate de la cultura. En mi parte con el lado dariano. Me encanta mucho que los chavalos aprendan sobre Darío. No simplemente declamar, sino que ellos vayan estudiando todo el contexto histórico y siempre fomentando valores en cada uno de los estudiantes, que es la parte principal y es lo que mucho le está faltando a los jóvenes en la actualidad. Hoy en día vemos que casi ninguno de los estudiantes se han sabido empapar de la historia nicaragüense, también de los personajes, tanto como del general Sandino, como Rubén Darío, poeta, que destacó en toda Nicaragua y a nivel mundial. Sí, y es lamentable porque nosotros como nicaragüenses tenemos que conocer a nuestros personajes, tenemos que conocer toda esa gesta heroica de Sandino. Nosotros muchas veces estamos en un centro que lleva el nombre de Sandino y ni siquiera sabemos el por qué. Yo siempre le explico a mi estudiante, Sandino, porque fue el primero en impulsar el proceso de alfabetización hacia los más pobres. Pero los docentes de acá continúan cultivando ese conocimiento en todos los estudiantes. ¿Cuál sería el mensaje para todos? Bien, para los maestros que no nos desanimemos, a pesar de que a veces sintamos que la tarea o la cuesta se pone muy para arriba, porque siempre tenemos nuestra cosecha y prueba de ello es ustedes que son exalumnos de acá del INAX y que siguen fomentando la cultura para todos. Ahora nos encontramos con la docente Alminada Pérez, que nos va a estar comentando un poco de qué manera estuvo preparando a los estudiantes para darlo todo en la Liga del Saber y también con respecto a la chica Sandino. Bien, buenas tardes. Pues lo de la Liga del Saber, primeramente tenemos los muchachos, son tan voluntarios, tan comprometidos con el centro, pues se nos enviaron las 32 preguntas que los muchachos iban a estudiar y también se les dedicó un poco de tiempo. También agradezco el tiempo de los muchachos porque ellos pues estaban también cumpliendo sus clases y aparte pues preparándose para la Liga del Saber. Se les orientaban este trabajo, también los maestros, también nos apoyan de esa manera de que a los muchachos pues les esperan en su trabajo para que ellos también se prepararan y gracias a Dios pues íbamos preparados. Ustedes como docentes me imagino que se sienten alegres, emocionados de ver el fruto que ustedes también construyen. Así es, somos INAX 100% y eso pues nos da mucho orgullo, mucho gusto pues y además llevamos el nombre del General Augusto César Sandino y de esa manera también nosotros eso nos anima, nos insta y seguimos siendo INAX. Excelente y somos INAX, ¿verdad? Y entonces esas fueron algunas de las palabras y dieron a conocer también la manera en la que se estuvieron preparando los muchachos y con resultados muy positivos que me imagino que también estos los impulsan a ustedes para seguir campeones en los próximos años. Así es, algo que quiero también mencionar es los muchachos comprometidos con el centro, los muchachos, un grupo de estudiantes que ellos dan el todo por el todo por el INAX. Nos estuvimos organizando, venimos en turno contrario, venimos a ensayar. El sábado también participamos llevando cinco niñas vestidas de blancarao, los niños de Sandino, o sea, los muchachos se identifican mucho. Y esa fue otra manera también que ganamos el primer lugar en la chica Sandino. Muy contentos, yo muy orgullosa de mis chigüines que nos apoyan, que no nos dejan en ninguna actividad y eso pues a uno lo anima también y como centro nos sentimos contentos. Y bueno, estimados televidentes, estas fueron algunas de las palabras de tanto de sus docentes como estudiantes donde dieron a conocer la manera en la que ellos se estuvieron preparando para obtener resultados muy positivos en los concursos que se realizaron a nivel municipal y que continúan participando ya que el Colegio Público Augusto de Sandino del Departamento de Ginoteca es uno de los centros que mayormente destaca en todo el departamento y contribuir también en sus estudiantes los ideales del General de Hombres y Mujeres Libres Augusto Nicolás Calderón Sandino.